KNK Perú STI Brasil y vamos a trabajar mucho siempre en las condiciones que tenemos acá en San Pablo en departamento de San Pablo, en Brasil y vamos a atentar todo para mejorar siempre los atendimientos que tenemos que hacer para los descapacitados pero Ricardo, un abrazo muy grande para usted y queremos con eso, bueno, acercar cada vez más nuestro compromiso que tenemos con los hermanos de Lima los hermanos de Perú para podermos hacer un intercambio quien sabe, un equipo de descapacitados para voleibol puede venir acá a San Pablo para hacer algunos juegos amistosos algunas cosas que podemos hacer más como clínicas, técnicas como estar entrenando juntos bueno, estamos a disposición para atentar un intercambio grande con ustedes esperamos también que esta parcería que hay entre KNK y STI dure mucho tiempo y podemos estar siempre acompañando todos los juegos que hacemos acá con el voleibol para los descapacitados un fuerte abrazo para usted mi hermano, fique con Dios hasta pronto STI Sistema de Transmisión Integrada KNK Perú, STI Brasil